Le preguntamos a la persona, ¿qué te tiene cansado? No sé si Darby puede ponerme los números del estudio para la persona que puede llamar al estudio 588-0505 y pueden decirnos que usted lo tiene cansado la pandemia. Vamos a empezar por las damas. Patricia, ¿qué te tiene cansado? Todo este día, estás trancada. ¿Qué te tiene cansado a ti? Bueno, las mujeres la tienen cansada del salón. La oficina. Prontamente el salón va a hacer una huelga. Yo creo que no duran dos días. No sé quién va a empezar la huelga, si las que se arreglan o las que arreglan. ¿Cuál es la dos? Entonces, para ti me dice el salón. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿El salón? A las chicas les gusta estar lindas. No van a domicilio o ya a tu casa. Mira, vamos a hacerte un arreglo a domicilio. Mira, muchachas, hacerte un arreglo a domicilio ya. ¿Algo más que te tenga cansada, Patricia? ¿Algo más que te tenga cansada en estos tiempos de pandemia? Esperar ahí. Aburre, aburre un poquito. Aburre un poco, ¿verdad? Y usted, Ricky, ¿qué usted lo tiene cansado? Mirá, como es que lo escuchan a los hartos. No sé si Ricky me está escuchando. ¿Qué te tiene hartos? ¿Eh? ¿Qué te tiene hartos? Eh, espérala. Sí, sí. ¿Cómo sabes? Los shows de las redes, estos shows de las redes, los shows de las redes, que todo el mundo tiene un live, eso me tiene a mí cansado, porque los personales aquí, yo tengo una rutina, yo estoy trabajando. Ricky, ¿todos los lives usted tiene cansado? ¿Y a don Miguel también le tiene cansado? Ese no, ese no, ese no. Ese no. Ese no. Ahora, tú tienes que preguntar. Si se lo dejan ver, se lo dejan para el puerto. Sí, sí. Porque dice, todos los lives tienen cansados. Yo pregunto a don Miguel. Nadie dice ese. Claro, nadie dice ese. Espérate, que este fan está allá atrás. Espérame. Que aparece una paila de los sartenes. Y una agua que se echa, una agua, tú sabes. Ramón, usted, te digo los lives, porque es que yo veo personas, un live, yo entro, tres gentes, dos gentes, y yo, pero, que los llame por videollamada y ya está bien. Eso es lo que tiene a mí cansado. Un live, un live, un live, una gente que no conoce. Tremelo a la mitad y tráemelo a su. No, no, y dime cómo va todo por allá. Y un live con dos gentes. Y cómo va todo por allá. Sí, está todo bien aquí. ¿Qué es lo que es, mi gente? Ramón, oye usted, Ramón, ¿qué lo tiene cansado? Señor Ramón, que no ve los lives, que estén claros. Los lives de Miguel, Ramón no lo ve. Que se quede claro, ¿verdad? Bueno, cansado diría que lo de todo el mundo, que él está encerrado, porque, aunque no, aunque no obligatorio, cada quien si quiere sale. Pero, como un buen ciudadano, he guardado la pandemia de una forma bien drástica, hasta he trancado en mi casa, sin salir. Entonces, yo entiendo que eso agobia mucho, uno tener una vida desde que se levanta, que el niño en el colegio, que el trabajo, que después ir a la cancha, que vamos allí, que la iglesia y eso. Y entiendo que es eso, el estar un poco tan encerrado, de un de repente, porque te dicen a ti, prepárate, que en diciembre nos vamos a trancar. Tú te preparas, psicólogicamente. Un diciembre trancado es difícil. No, pero digo, no digo diciembre, digo diciembre por el tiempo que hay, ya que faltan seis o siete meses. No, no te preparas. Tú te programas. Pero, el decirte a ti, en una semana, de un pronto, ya, mañana nos fuimos trancados, no trabajo, no nada. Entonces, es un problema. Tú te tienes que, como, asimilar. Ahora, yo salí ayer, en la pasola mía, en dos meses, y, óyeme, yo andaba como tutubeando. Como que es la primera vez que monta pasola. Porque, imagínate, ya a uno se le va hasta la costumbre del manejo, de la calle. No, no, a veces pasa, o sea, porque, por ejemplo, hasta, hasta la, lo que tú ves en la calle. O sea, me gusta siempre salir a hacer, siempre soy yo que hago la, hago la, hago la compra en mi casa. Y eso, y hoy hago la diligencia. Y siempre uno, uno, a veces, yo a veces, a veces hasta doy dos vueltas por un sitio, para ir viendo cómo está la cosa, o sea, cómo va, cómo va, la cosa en cada sitio y eso. Y quería decir también algo sobre lo que dijo Ricky, que, que los likes me tienen aquí. Un sinnúmero de gente, desde Estados Unidos, Nueva York, haciendo likes, gente de aquí, buscando ratings. Señores, eso, esto no es para todo el mundo. Esos ratings de las redes, no es para todo el mundo. Esto es para, para gente que, como que caiga en gracia. No todo el mundo va a caer en gracia y va a vivir de las redes. Apréndanse eso. Por alguna razón, yo no estoy viviendo de las redes, porque no le estoy viviendo de las redes con todo el mundo. Si no, me estoy viviendo de las redes, cerrado. Señores, yo creo que para mí lo que más me tiene cansado de la pandemia ha sido, ha sido como que no haya, no hay algo que te entretenga, que te ayude en la, o sea, estás sin deporte. Por ejemplo, yo no, yo no, yo no, yo no aguanto, un mes más si te veas, yo no aguanto. Yo estoy loco. Ya yo he visto todas las películas del mundo. Yo he visto todas las películas del mundo. Hasta Peter Pan. Hasta Perico Ripiá yo lo he visto dos veces. Yo he visto todas las películas del mundo, lo he visto. Así que ya tú sabes, porque no hay nada, tú sabes, que ayude a uno, o sea, cuando lo entretiene, uno juega, ve películas. Pero coño, el deporte, ya uno está, uno está loco por ver algo del deporte, ¿eh? Ya, dime tú, alguien como yo. Sí, sí. Que le gusta todo lo del deporte, yo lo sigo todo. Me han cansado de los mayoritos. Motos, después. Oye, todo, el fútbol, todo. Oye, todo. La policía dominicana ante la crisis que ha provocado la pandemia de Colorado. Es verdad, ella está cansada de que la gente, tú sabes, la ignorancia de la gente, porque es verdad. Hay veces que pasa la policía. Pasa, se trancan. Ya pasó. Vamos a salir de nuevo. Entonces, yo no sé. No sé cuándo va a acabar eso. Dice Fredes Vinda. No sé cómo ella se escribió con ese nombre, pero bueno. Fredes Vinda Paulino. Saludos para ella. Me tiene cansada. Estoy sin trabajo. Ey, esto también es difícil, también. Y tengo que pagar casa, comida, universidad y todos los demás. Y quién me resuelve. Y tanto bla, bla, bla. Y no me da nada. Dice que no me da nada. No me da nada. De la crisis que está llevando. Bueno, es difícil. Hay otro comentario que dice de Rafaela Moquete. Fredes, mi comunidad, todos siguen igual, todos en la calle, tomando bebida alcohólica, juzga, prohibida, en un grupo sin respuesta, en el pasamiento, en Piedra Blanca, Jaina. Saludos para la gente de Jaina. Elizabeth Cruz dice, el conjunto de los políticos ladrones. Y la crisis económica para la que estamos pasando, los dominicanos, de los más pobres. Y por último, dice Ángel Santo, la falta de ayuda al gobierno que está sin recursos y la incertidumbre de la crisis que nos tienen acostumbrados. Bueno, la gente, eso es lo que la gente opina. Vamos a decir, podemos recibir una llamada. Vamos a decir, si los muchachos del estudio pueden ponerle, ponerle el número para que la persona llame y decir que te tiene cansado. Otra cosa, por ahí, Patricia, que te tiene cansado, estuve mucho serio, estuve mucho serio, porque ya me estoy cansado de ver la gente que ve serio. Hay un sonido raro, no sé si es. Hay alguien que se está escuchando ahora, no sé cuál es él. Ok. Patricia, yo estoy medio cansado como la gente que ve serio, porque la gente que ve serio y todo el mundo lo sabe. Estoy viendo la Casa de Papel y todo el mundo sabe que está viendo la Casa de Papel. No sé por qué siempre la gente publica eso. ¿Qué otra cosa te tiene cansada, Patricia? Clases virtuales. Pero no es más cómodo la clase así y no molesta mucho la información. Bueno. De verdad, ya la hago un poco. Vamos, otra cosa que te tenga cansado a ti. Todo. Parece que hay un sonido. Sí, creo que está así. El audio, el audio, el audio, está hablando algo. Pues si no, bueno, qué te digo, la rutina diaria, mi hermano, que todo el día tú te levantas lo mismo, como que no hay nada que cambie. Como tú dices, uno ve una película, ve una serie, ya uno como que no hay nada que pueda distraerte diariamente a diferencia de otro día. Porque tú te levantas hoy, va a ver una película. Ok, pues mañana vamos a ver una serie o vamos a esto, pero no hay nada diferente. Todo el día como la misma. Sí, lo mismo, tú sabes que también, como que cansa también, y ya la gente como que dice, coño, todo esto ya me tiene que ser cansado. La noticia, las informaciones que está dando el Ministerio de Salud, como que la gente como que ya está como cansada, como que ya no está haciendo mucho caso. La gente como que la gente como que estaba como muy atenta. Sí, sí, ya como que la gente se cansó. Al principio la gente, yo me acordaba que la actualidad decía, Génesis, mándame la información. Tú no estás loco con la información del Ministro de Salud. Pero como que ya la gente como que se cansó del live, del Ministro, ya nadie lo ve, a nadie le importa. Ah, habló el Ministro. ¿A qué hora fue? Ya nadie sabe. Ella ni sabe. Exacto, ya la gente ni sabe. Lo que pasa es que pasó un momento donde se dice, o se pudo ver, de que habían cosas que estaban irregulares. Como falsedades, como salieron muchos noticieros de aquí, orientados que en. Yo no puedo decir falsedades, yo lo veo como incoherencia. Habían alguna incoherencia, se puede decir que, por ejemplo, decían que murieron dos en Macorí y salía de salud pública que no murió nadie. Por ejemplo, entonces ya la gente lleva, dice, bueno, pues no estoy creyendo en eso, porque yo vi que murió el papá de fulanito que amigo mío murió de eso. Y no lo contabilizaron, no lo vi ahí, porque debería de verse. Entonces ya la gente como que se cansó. A medida de respeto. Por ejemplo, ayer salió que hay cero aquí, pero la gente, bueno, poca gente como que dijo, ah, es verdad que hay cero. No, es lo que te digo, porque viene un día y te salen con 30 y un pronto, te salen después con 15, después te salen con 10, después con 5, después con 6, con 6. Y la gente, un tema que la gente está jarta también, la gente está como jarta de Sistinay, como ya la gente está como que ya, ya me tienen cansado. Sí, 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 ya estamos como jartos en esta pandemia de que Sistinay es chivato, no es chivato, ya la gente está como cansada. Sí, sí, pero seguíamos antes los lives de Fancomo Carizano y de al día, y de muchachos, al día, al día. Ah, sí, los lives de Toque de Queda. Ya tampoco, eso nadie lo sigue, ya no estamos en esa chica, ya se nos cansó también, estamos cansados. Ahorita me tiran, me dicen, no madre, el programa es tuyo, pasó, dijeron esto. Pero verdad, ya no tienen la misma incidencia. No, hasta la policía se cansó y lo quitó de ahí lado de ellos. Ni lo veas, ni lo veas, ya tú le vas a transmitir. Ricky, ¿qué otra cosa te tiene cansado a ti? Aquí la gente en Instagram se fueron como más profundo. Ni que la inconsistencia, oye, ¿y eso de qué? Aquí dice Mari, MarisLady01, la inconsistencia de la persona. Otra persona dice, estar haciendo fila en el sol para no gastar su dinero porque no es fiado. No entendí eso, no, pero bueno, ella hizo un comentario ahí. ¿Y que ella quiere que le pongan una caipa ahí? No, no, pero puede ser posible que en las filas te pongan un túnel portátil con aire. Con aire, sí, sí. No me maltrate los oyentes, por eso su opinión. Bueno, bueno, acá. Aquí hubo una persona que dice, hola, yo saludo. Ella llama Ana Fermín, Ana Fermín, saludo para ti. Y otra persona dice, saludos, amigos. Bueno, yo creo que este ha sido el programa por hoy. La persona, recordarle que nuestro contenido está en la plataforma de telenor.com.deo. Pueden ver los videos. Ya, como usted está cansado y harto de toda esa cosa, nosotros vinimos a traerle un programa para que ella deje de cansarse. Entonces, ya, ya a las cuatro hay algo que ver. Ya estoy medio cansado de lo que está pasando. Ya Ricky vio todas las seis, vio los capítulos. Sí. Hoy nos dimos cuenta de la nueva faceta de nuestro amigo Ramón. Ahora es político. Sí, 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 político, político. No, 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 no. A mí es que no soy político, pero soy realista. Sí, analista político. Nada, gracias muchachones, como siempre. Recordarle a la persona, seguidnos a través de las redes sociales. Y nada, nos vemos mañana. Así que bye, bye. Estos son los osobrosos. ¡Halo, güey!